¿Qué tal amigos de Fotografiando Hidalgo? El día de hoy nos encontramos en el corazón de la Sierra Otomitepegua, Tenango de Doria. Un lugar conocido y emblemático por el sabor de su café, el color de sus tenangos y sobre todo la hermosura de sus atractivos naturales. Nos encontramos ahorita en la iglesia principal de aquí de Tenango de Doria. Esta iglesia se llama San Agustín Tenango de Doria, la cual fue construida en 1944. Es una iglesia muy bonita que deben de visitar. Amigos, pues ahorita nos encontramos en el Sirio, justamente aquí en Tenango, en este tour que estamos haciendo. Pues obviamente pasamos por aquí. Es una formación rocosa de verdad, imponente y hermosa. Pero no solo es esa, está rodeado de altos, colosos, igual formaciones rocosas, geológicas, espectaculares. Como la forma de luna, esto que pareciera una rueda. Y aquí. Esas son unas, esta es la primera parte del mural. Es de los más importantes. Es posible que existan más. Sin embargo, muchas no están exploradas. Aquí en esta parte podemos ver con un poco de imaginación los animales. En esta parte se ve como una gallina, ¿verdad? Un gallina, un gallina, un gallo, una gallina. Allá se ve como un gallo. ¿Cuánto? Ahí se ven como un coyote. Como un coyote. Como un coyote. Por eso es un hijo. Así es. Una cabra. Es una araña, ¿no? Lo que está ahí. O sea, como una araña. ¿Y cuánto tienen estas pinturas rupestres? Pues estas pinturas rupestres, desde lo que es la... Los referentes históricos, de lo que es el otomí, se sabe que son más o menos comunos. ¿Quién quiere pintar el mantelito? Sí, 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 algo así, como un alebrije. Nos encontramos en las cascadas de Césped, aquí en Tenago de Doria, con la parte del sur. Nos encontramos exactamente en el parque ecoturístico Agua Viva. Es uno de los parques más bonitos del estado de Hidalgo. Tienen que venir a visitarlos. Ahorita vamos a entrar a un taller de Tenago. Tienes la manchuga a dar un curso. Ahí con la Secretaría de Cultura. Uno para allá, otro para acá, como las patas del gallo o la costilla del ratón, que así se dice por lo delgadito del bordado. Así es la técnica de costura de este. Esto no lleva ningún tipo de nudo. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!